Los 4 mejores juegos de cartas, descubre el increíble Zheko Cartas. Me encanta jugar a las cartas de Ammoniak de Zheko. Las imágenes son divertidas y coloridas, lo que las hace muy atractivas para los niños. El juego es muy fácil de aprender, y a los pequeños les encanta hacer sus propias combinaciones de cartas para tratar de ganar. Es un juego perfecto para pasar el tiempo en familia o con amigos, y puede jugarse en cualquier lugar. Definitivamente recomiendo este juego para todas las familias con niños de 5 a 10 años. Compré el juego de cartas Familo de Zheko para jugar con mi familia en las tardes de verano, y debo decir que ha superado mis expectativas. Las ilustraciones son preciosas y a los niños les encanta buscar las parejas de animales en cada carta. Además, es fácil de entender y las partidas son cortas, perfecto para los más pequeños. Sin duda se ha convertido en uno de nuestros juegos favoritos, lo recomiendo completamente. ¡Qué juego tan divertido! Me encantó el Zheko Juego Infantil de Cartas Piratatac Juego de Estrategia. Es perfecto para niños mayores de 5 años. Las cartas tienen unos dibujos muy bonitos y los personajes piratas son muy graciosos. Además, la estrategia que se necesita para ganar hace que los niños desarrollen su habilidad de pensar y planificar. El juego es fácil de entender y las reglas son muy claras. Jugarlo fue muy entretenido y no pude dejar de reírme y de emocionarme mientras jugábamos. Definitivamente, recomiendo este juego de mesa a cualquier niño que quiera divertirse mientras aprende a planificar y estrategiar. Me encanta el juego de cartas Pio Pio de Zheko. Es perfecto para jugar en familia o con amigos, ya que es muy divertido y entretenido. Las ilustraciones son preciosas y muy coloridas, lo que lo hace aún más llamativo. Además, es muy fácil de jugar, ideal para los más pequeños. El juego consiste en hacer parejas de aves y acumular puntos. Definitivamente recomiendo este juego de cartas para pasar un rato divertido y entretenido. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!